Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer fideos caseros amasados y cortados a mano sin uso de ninguna máquina para que cualquiera pueda prepararlos y disfrutar de una buena pasta bien rápida y económica. Así que ya mismo empezamos. En un bowl vamos a poner medio kilo de harina tres ceros o de fuerza y un poco de sal. Mezclamos y hacemos un hueco en el centro. Ahí vamos a poner 4 huevos chicos o 3 grandes, 2 cucharadas de aceite y más o menos un cuarto de taza de agua. Yo el líquido lo agregué de una, pero pueden hacerlo de a poco y a medida que unen todo se fijan si la masa pide más. Deshacemos los huevos y vamos trayendo harina de los bordes hasta integrar todo. Pasamos a la mesada bien enharinada y seguimos amasando hasta formar un bollo bien liso. Algo que les quiero aclarar es que acá pueden agregar la cantidad de harina o agua que necesiten, no hay ningún problema, la masa les va a quedar perfecta. Una vez que nos queda este lindo bollito lo vamos a poner en el bowl enharinado, tapamos y dejamos descansar 20 minutos. Después de ese tiempo volvemos a poner harina en la mesada y como estos fideos los vamos a amasar y cortar a mano, les recomiendo dividir la masa y trabajar por partes para que les resulte más fácil. Con un palote estiramos muy bien, siempre cuidando que tanto la mesa de trabajo como la masa tengan harina para que no se pegue. Una vez que nos quedó la masa bien fina la vamos a enrollar bien apretadita hasta la mitad. Cuando llegamos a la mitad enrollamos del otro lado hasta que se choquen. Y ahora lo que resta es cortar los fideos del grosor que ustedes elijan. A mí me gustan gruesitos y bien rústicos, así que tienen el ancho de un dedo como para que tengan una idea. Los abrimos y ya quedarían listos. Si los van a cocinar en el momento como yo no hace falta que se oreen ni se sequen, así frescos ya pueden ir a hervir. Si los van a hacer a la mañana para comer en el almuerzo, por ejemplo, les recomiendo que los pongan bien separados en una bandeja enharinada para que no se peguen. De la misma forma que hicimos antes, vamos estirando y armando fideos con el resto de la masa. Salen bastantes así que con estas cantidades tengan en cuenta que pueden comer unas 4 personas aproximadamente. Para cocinarlos voy a usar una olla amplia que tiene la suficiente cantidad de agua hirviendo y un poco de sal. Ahí los echamos, revolvemos un poquito y los dejamos solo 3 minutos. Y listo chicos, ya los podemos disfrutar con la salsa que quieran. Quedan riquísimos y me encantan porque son súper fáciles. Espero les haya gustado esta propuesta a ustedes también. Si es así, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau!